El riesgo en el que viven reclusas de la cárcel de San Diego es cada vez mayor. El deterioro de las vigas y columnas del centro penitenciario es evidente y sin duda no garantiza la seguridad de las internas que requieren ser ubicadas en el menor tiempo posible. Teniendo en cuenta esta situación, el personero distrital William Mattson señaló que este año se dará la evacuación del lugar. En este año, si Dios quiere, va a ser posible el traslado a la cárcel. En este año ya tuvimos hace unos días una reunión, el Ministerio Público integrado por la Defensoría, la Procuraduría, la Defensoría de la Personería con la Secretaria del Interior, que es la persona que está encargada de ese tema y ya se nos ha informado que hay unas posibles ofertas de sitios que pueden servir para trasladar la cárcel de San Diego a esos sitios. La Procuraduría General de la Nación exigió que se hiciera un traslado o se tomaran las medidas correctivas requeridas para proteger a las reas y al personal administrativo a cargo de la cárcel, pero hasta el momento ningún lugar ha cumplido con los parámetros de seguridad requeridos. Mire, yo creo que sí va a ser posible para este año y esa es la intención de la administración y de nosotros, porque es que recuerden que esto es objeto de una tutela que ya está en desacato. Entonces, la idea es que se cumpla la tutela porque las sentencias en Colombia están dadas para ser cumplidas y no para incumplirse. Continúa la búsqueda de un predio para acondicionar la nueva sede de la cárcel de San Diego, pese a que la Secretaría del Interior de Cartagena y ahora alcaldesa encargada de la ciudad, Yolanda Huón Valdiris, aseguró en abril pasado que el traslado se daría en tres meses, el distrito no ha encontrado un lugar ideal para las 120 reclusas. Son, digamos, unas casafincas donde ellas pueden tener un proceso de resocialización adecuado mientras cumplen la pena que le ha sido asignada por un juez de la República. En las próximas semanas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y las autoridades locales revisarán unas propiedades en turbaco para establecer si cumplen con todo lo requerido.